Buenos días a todos. Esta mañana he comunicado al presidente del club y a toda la plantilla y compañeros del cuerpo técnico mi decisión de no continuar con las negociaciones de renovación y dar por finalizada mi relación con la Unión Deportiva al término de la temporada. Uno no sabe muy bien cuándo es el momento exacto de hacer o no pública una decisión que puede afectar en mayor o menor medida al futuro inmediato de la Unión Deportiva sin haber finalizado la temporada e incluso sin haber conseguido los objetivos planteados a principio de ella. Pero una conversación con el presidente horas antes del comienzo del partido con el español en la que me instó con muy buen criterio que respondiera con celeridad a la propuesta para que el club pudiera con o sin mí continuar su proyecto fue lo que motivó mi respuesta en estos momentos. Me consta también que era el deseo de muchos aficionados que reclamaban esa prontitud. Por lo tanto, el sentido común sugería no esperar más y así no entorpecer al propio club la planificación de la temporada próxima incluida la contratación del nuevo entrenador. Pensaba hacerlo al comienzo de esta semana pero he necesitado tiempo para escribir lo que estoy leyendo y también por el importante partido de ayer y el efecto negativo que hubiera podido producir. Creo además que prolongar esta situación puede afectar al rendimiento del equipo seriamente y a algunos jugadores de la actual plantilla que están a la espera de continuar o no su relación con el club. Desde que se iniciaron las primeras conversaciones allá por el mes de diciembre pensé que mi continuidad estaba asegurada. Ese era mi deseo y creo que el del club también. Las diferencias hasta ese momento eran mínimas y solo era cuestión de tiempo llegar a un acuerdo. Posteriormente esas diferencias se han convertido en insalvables. No quiero más que agradecer a Luis Helguera, a Toni Cruz, a Patricio Vinayo y por supuesto al presidente del club Miguel Ángel Ramírez que me dieran la oportunidad de estar aquí. Jamás olvidaré que me recogieron del paro hace tan solo 18 meses. También decirles que seguiremos trabajando con la misma ilusión y tenacidad hasta el último partido de liga para tratar de dejar al equipo en la mejor clasificación posible, como hemos hecho hasta ahora. Les he pedido a los jugadores que ahora más que nunca nuestras obligaciones nos exigen el mayor esfuerzo, compromiso y profesionalidad, si cabe, para lo que resta de campeonato. Y así espero que sea. Queda tiempo para las despedidas una vez cumplido el trabajo. Hasta entonces nos dejaremos el alma para que nuestra afición se sienta orgullosa de todos nosotros. Soy consciente de la frustración que puede suponer esta ruptura para tantos aficionados que me han demostrado y me demuestran cada día todo el apoyo desde que llegué a esta isla. La vida te pone en crucijadas difíciles de resolver en las que el corazón tira para un lado y la cabeza para el otro. Luego están la felicidad y el entusiasmo con el que uno va a trabajar cada día para ser mejor y hacer mejores a los demás, con la única pretensión de dejar un buen recuerdo porque has sido honrado con el club que te paga y las personas que confiaron en ti de verdad ofreciéndote un puesto tan importante y de tanta responsabilidad. Para todos ellos, la ilusión se renovará en unos meses con la llegada del nuevo entrenador, como ya sucedió decenas de veces con anterioridad. Todo se convertirá con el tiempo en una anécdota más de la larga historia de la Unión Deportiva. Mi recorrido no ha sido muy largo, o quizás sí, no lo sé, pero a mí me quedará el recuerdo imborrable de estos casi dos años que la Unión Deportiva me dejó disfrutar junto a ella. Por eso celebraré sus victorias y lloraré sus derrotas. Muchas gracias. Gracias.